Bueno, como veis estamos protegidos de los virus y de todo el mundo, es por la mola, ahí, súbete, bueno, dejamos así. Bueno, vamos a explicar un poquillo el invento. A ver, aquí tenemos un monoplato, ¿vale? Ovalado, fijaros que es más estrecho así que así, es ovalado, ¿vale? Que digáis, hostia, es que lo tienes torcido, ¿no? Es que es así, ¿vale? Para que haga diferente fuerza, diferente punto de recorrido, ¿no? Del movimiento de la pierna. Bueno, pues si os fijáis, este es un monoplato nuevo, nuevo de trinca, este no se ha llegado a montar nunca, está intacto, no se ha llegado a montar nunca jamás, ¿vale? Y es un 34, yo ahora estoy usando un 32, por el recorrido que hago uso un 32, ¿puedo usar un 34? Sí, pero no tendría reservas para cuando voy muy cansado, si alargo la tirada y voy muy cansado, me quedo un poco justo con el 34, ¿vale? Prefiero el 32 que es el que uso normalmente. Así que, bueno, pues si os fijáis, aquí hay, bueno, la curvatura es bastante, no sé si va a apreciar, pero bueno, está bien, está redondito, no hace gancho, ¿vale? No hace gancho, ¿vale? No hace gancho. Está correcto, ¿no? Uy, no he limpio la lente, bueno, no sé cómo va a quedar. Bueno, da igual. Bueno, entonces aquí tenemos uno con un uso no extremo, un uso, cierto uso, pero tampoco la hostia de uso, ¿vale? Pero bueno, si os fijáis, mira, por aquí se aprecia mejor, si os fijáis, ya empieza a hacer como un poco, ¿veis a esta? Que hace como un poco C, un poquito C aquí, está un poco más metido aquí, un poco más entrado para adentro, ¿ves? Un poco C, un poco de grasa ahí, pero ¿ves? Hace un poco C en algunos dientes, no todos, pero algunos hace un poquito de C, ¿ves? Y los que eran finos, había el gordo y el fino, y bueno, no sé, bueno, da igual, el caso es que hace un poquito así. Entonces, ¿qué inconveniente o qué problema hay ahí? Cuando hace esa forma, ¿eh? Ese ganchito, que cuando tú vas pedaleando y tú recoges, bueno, recoges, la cadena se recoge hacia atrás, la recoge el cambio, ¿no? A veces, si no está muy bien alineado, depende en qué piñón vayas tú atrás, depende de lo alineado que esté, piñón trasero con el que estás jugando y el plato, depende cómo te levanta un poco la cadena hacia atrás. Es decir, tú te vas pedaleando y la cadena hace un poquito, como en vez de salir, en vez de salir recta, saldría un poquito, enganchándose un poquito hacia atrás, más enganchado, y además suena un poquito, de hecho suena un poquito. Vale un poco de clic, 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 va sonando un poquito, ¿no? Cada diente. Entonces, vamos a intentar solucionarlo, a ver si lo conseguimos. Teóricamente, debería funcionar. Vamos a intentar solucionar ese gancho, limándole, nada, una esquinita aquí, comiéndonos una esquinita, pero muy poco, ¿eh? No vamos a llegar hasta arriba, sino simplemente quitarle esa esquinita que hace un poquito hacia atrás, quitarle para que no tienda a levantar la cadena. O sea, lo que queremos evitar es simplemente que no levante la cadena conforme va pasando tú por aquí arriba, lleva la fuerza, y cuando llegas por aquí, aquí ya sale sin fuerza, porque la recoge el cambio trasero, ¿no? La tensión de la pata del cambio. Entonces, pues ya te digo, lo que vamos a intentar evitar es eso, que no se enganche para arriba y poder aprovecharlo un poco más. Entonces, esto es una prueba, tampoco estos son baratos, los compro en Aliexpress, son baratos, pero bueno, vamos a hacer la prueba y si funciona, pues irá bien, porque, hombre, pues a lo mejor le sacará 800 kilómetros más, no sé, 800, 1000, quizá ya es mucho, pero a lo mejor 800 kilómetros más sí que le puedes sacar, ¿vale? Al plato, al monoplato. Y bueno, ¿cuánto pueden durar? Pues no lo tengo medido exactamente, pero un monoplato de estos, que son aluminio 7075, este es un Motsub, va bastante bien, este me gusta mucho esta marca, va bastante bien. Pues, ¿cuánto puede durar hasta llegar a este punto que ha hecho un poquito de gancho y ya no va perfecto? Pues a lo mejor, es difícil decirlo, 2000, 2000 kilómetros, por ahí podríamos decir, depende lo que andes, depende lo que andes, pues 2000 kilómetros te durará un año o te durará medio año, te durarán tres meses, depende lo que andes, pero vamos a ponerle unos 2000 kilómetros, como un cambio de cadena, quizá como un cambio de cadena más o menos, sería cambiar cadena, cambiar monoplato, ¿vale? Piñones traseros no, a lo mejor sería cambiar cadena, cambiar monoplato, ¿vale? Que es lo lógico, ¿eh? Es lo lógico, pero lo lógico es lo estudiado, ¿no? Que se dice siempre, pero bueno, podríamos decir eso, Entonces, bueno, vamos a ver si se le puede sacar algo más, ¿vale? A ver si limándole esa esquinita, sacamos algo más. Esto, si no tenéis esta herramienta en casa, pues con una limita, le vais dando con una limita un poquito y lo hacéis igual, ¿vale? Yo lo voy a hacer un poco en plan drástico porque, como tengo esto aquí, voy mucho más rápido para probarme, ¿vale? Pero si no, pues con una lima, con cuidadito, lo engancháis a algún sitio si podéis o a mano, pum, 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 y le vais dando en cada diente, cada diente le vais quitando, ¿vale? Como es aluminio, es blanco, ¿vale? Bueno, vamos allá. A ver cómo vamos a hacerlo así, porque tengo que tocarle aquí. Vamos a hacerlo así, porque tengo que tocarle aquí. ¡Gracias! 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 Y hasta no le doy al otro porque creo que va a ser suficiente. Creo que va a ser suficiente. Bueno, le hemos comido un poquito aquí y un poquito en el chaflán de helado, ¿vale? para que al limar que también tiendes como a ensanchar el diente un poco es muy poquito lo que hemos limado pero bueno, fijaros que ahí se ve hemos tocado nada, una puntita una puntita, no es que metas ahí dentro ni nada, entonces le quitaríamos la forma redonda sube la puntita, bueno pues ya lo probaremos lo voy a montar ya os diré el resultado dentro de unos días cuando la pruebe sí que le falta un poco, le falta un retoque en este lado sí que le falta voy a darle un retoque en este lado porque le dan el otro pero sí que es verdad que cuando pasas el dedo aquí está bien y aquí está un poco más áspero y vamos a buscarle que esté como más fino el enganche de la cadena que esté como más pulidito no es que más pulidito y vamos a buscarle que esté con la cadena que esté en el lado de la cadena y vamos a buscarle que esté con la cadena ¡Gracias! 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 Vale, ya están todos, ¿vale? Ahora habría que coger, lo ideal es ahora una limita suave y acabar de hacerle el remate bien hecho. De todas maneras, es suficiente porque tú cuando ahora le metamos la cadena, la cadena lo va a gastar la cadena al rozar va a gastar si queda un poco áspero de haber pasado la radial lo va a acabar de pulir la propia cadena pero bueno, le hemos hecho toque aquí, que lo veis que está un poquito así no que hemos querido hacerle así, hemos querido hacerle un poquito así porque lo que se trata es evitar que se lleve la cadena para arriba que la... como le dicen... ya me entendéis que pegue la cadena hacia arriba que se la lleve para arriba y hasta entonces le hemos dado aquí le hemos dado aquí y le hemos dado aquí para que haga un poquito de forma un poquito medio, un poco redonda, ¿vale? que no sea solo así quedaba lo mismo porque la cadena lo hubiera gastado pero bueno vale, pues ya está yo os diré el resultado montaré y ya saldré mañana no, saldré el lunes ya os diré el resultado algún directo en algo os diré si funciona o no de momento queda un poco en el aire venga me explico cómo está montado el cingla a ver, en general el plato esto iría con un tornillito por aquí esto iría sentado aquí esto es para las bicis chapuzas, ¿eh? las que vienen ya de origen bien pero las bicis chapuzas iría... espérate, ¿no? que me estoy equivocando yo que era por el otro lado o no exacto este es el del lado grande va por el lado atrás por aquí ya me estaba yo poniéndolo mal vale pues esto iría así, ¿vale? iría montado así, ¿vale? por detrás este sería el del plato grande aquí iría... aquí es donde se montaría el monoplato no se montaría aquí encima se montaría aquí detrás, ¿vale? entonces le meterías tu tornillito que sería más corto y luego le meterías... bueno, esto sería al revés que la estamos poniendo al revés esto iría así y aquí atornillarías ¿veis que sobra? porque yo le tengo hecho un invento son tornillos ya un poco especiales, ¿vale? iría cogido así, ¿vale? y ya está iría cogido el monoplato, ¿vale? ¿qué he hecho yo? para hacer que tenga un poquito más de desplazamiento este plato y no esté aquí, sino que esté un poquito más aquí un poquito más en este lado, más separado, ¿vale? esa pequeña separación para que me alinee mejor en la parte de piñones grandes cuando hacen más fuerza en subidas yo lo que le tengo puesto es una arandela aquí bueno, tengo una arandela puesta entre medias ¿vale? graba así... vale me he hecho una foto antes en vez de grabar me acabo la hostia bueno, yo le pongo un grosor porque yo lo que hago es alinear el plato un poquito hacia acá para que luego me quede un poco más alineado con los piñones de atrás ¿vale? eso a gusto del consumidor, ¿vale? pero yo le he hecho eso un invento para que esté un poquito más separado es por eso le veis esta arandela aquí entre medias, ¿vale? entonces ya está yo le pongo una arandela aquí entre medias tengo unos tornillos más largos de la cuenta son de acción oxidable no son los normales son de acción oxidable y ya he pedido expresamente a esa medida para que me valiera para hacer esto entonces a mí me va a quedar para que llegue a la medida del tornillo aquí necesita una arandela detrás en realidad si el tornillo lo piden más corto no lo necesita pero como yo puedo jugar aquí y uno más todavía metiéndole dos arandelas por eso cogí esta medida ¿vale? y ya está pongo uno para que veáis un poco ejemplo y ya está, ¿vale? bueno, falta bloquearlo detrás si no se bloquea solo y ya está es igual tres, cuatro, todos y ya está luego pasamos la cadena y sacamos la cadena con el monoplato pones esto así lo haces con la cadena así pum la pasas por aquí y ya la tienes enganchada ¿vale? sin problemas vale, pues venga acabo de montarlo y ahora sí que ya ya hasta que no salga no lo probaré muy bien porque ahora así va a funcionar pero se trata de verlo haciendo fuerza en todos los piñones ya jugando bien ¿no? así que listos hasta la próxima